¡Avivo a los solidarios! 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 ¡A пол, acabamos! ¡Avivo a los solidarios! ¡Avivo a los solidarios! ¡Gracias por ver el video! 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 Y vamos a hacer las mujeres a ver, vamos gritando, dice Si se va yo, sin un adiós, que se vaya a la Si se va yo, sin un adiós, que se vaya a la Cariño, tu niña, tu bichita Amor, cariño, tu bichita Hijo de puta, dice Bueno, mi gente, vamos a seguir, seguimos, seguimos la rumba ¿Dónde está mi gente, que quiere bailar hasta las 6 de la mañana, a ver ¿Qué es? Toma, Alexis, vamos a orquesta Esto que dice, a ver Ya muestro, Alexis, póngale sabor Amores hay, cariño, que se vaya a la Zumbagua, dice ¿Y dónde están las chumanitas? A ver, ¿dónde están las chumanitas? Eso ¿Y dónde están las mujeres? Mujeres luchadoras Y este día Y hay que viva las mujeres ¡Hay que viva! Eso Que así es que yo me muera Seré la mano mi nombre Que es la parte de mi tumba Que es la vida indorable Que así es que yo me muera Seré la mano mi nombre Que es la parte de mi tumba Que es la vida indorable ¿Y dónde está la familia Kina Toa? ¿Dónde están? ¿Dónde está la familia Kina Toa? Eso, ya se han ido Ya se han ido la familia Kina Toa, mire ¿Y la familia Guzmán? ¿Dónde está la familia Guzmán? ¿Y la familia Yalá? ¿Dónde está la familia Yalá? Muriéndote, ya te llevo Las cosas que yo te digo Solamente te sombras que no estás Viviendo en mi vida Muriéndote, ya te llevo ¿Dónde está la familia aquí no a todo? A ver, ¿dónde está? La familia aquí no a todo, a ver Uno, dos, tres Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Eso, arriba, arriba la botella ¿Dónde está esa parejita, Marceline? Eso, salte brinque, salte brinque Y Alex y yo a la orquesta Y en vivo, 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 vivo Sí, suena, cabrón Que si yo me muera Si entré lleno de mi noches Te leют un respet Que la fuerza de mi trope Que la vida vi vendor Qué si yo me muera Sierte lleno de mi noven Que la fuerza de mi trope Que en la vida es imposible ¡Vamos a razón! ¡Vamos a razón! ¿Y dónde están mis gatos? ¿Eres un pobo? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están los varones? Cuando yo muera por posteres, todo lo que tengo es el que dará Solo de cuando me llevaré, va a venir a mi corte y llevará Cuando yo muera por posteres, todo lo que tengo es el que dará Solo de cuando me llevaré, va a venir a mi corte y llevará ¿Y dónde están mis gatos? ¿Eres un pobo? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están las familias? ¿Eres un pobo? A ver, ¿es el camarógrafo? Cuando yo muera por posteres, todo lo que tengo es el que dará Solo de cuando me llevaré, va a venir a mi corte y llevará Cuando yo muera por posteres, todo lo que tengo es el que dará Solo de cuando me llevaré, va a venir a mi corte y llevará Y como dice el digitalito con ese alegrín El movimiento del perrito, moviendo la colita El baile del perrito, moviendo la colita Suavemente, bésame Y aunque no pensé en tus labios, tocando en tus labios Voy a me mostrar, Alexis Pómale el sabor, mijo, póngale, póngale Póngale el sabor, póngale, mijo Acaríceme, sería un navajano Así como ya tú lo sabes, ya sé, caramba ¿Y dónde está mi gatanina, Marcelo y Cris? La familia ocupante La familia ocupante ¿Dónde está? La familia aquí en la toma ¿Dónde está la familia aquí en la toma, R? Maldita es la hora en que yo te conocí Me enamoré de ti sin pensarlo todo en sí Jamás me imaginé que tú ibas a cambiar Las vidas que soy pobre y ahora disfrutaba de él Tu amor no vale nada, tú nunca me amasí Tú y la familia siempre estamos discutiendo tú y yo Tu amor no vale nada, tú nunca me amasí Tú y la familia siempre estamos discutiendo tú y yo ¿Y dónde está mi gatanina, Marcelo y Cris? ¿Dónde están los cerveceros? ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? Se arrebalía para esa batallita pizza Y el salón todo Cállate de la cerveza? Como dicen tú, aporta cuenta, tú nunca me amas sin Es especialidad siempre comprometido en tu hijo Tú, aporta cuenta, tú nunca me amas sin Life en la vida siempre estamos discontrando en tu hijo ¿Dónde están mi catalina en elありがとうございます? ¿Dónde están? ¿Dónde están las familias finalmente, ¿dónde están? ¿Dónde están las familias Guamam? ¿Dónde están las familias Guamam? Eso, lo único, lo único que está. Tu amor no vale nada, nunca se apagé. Toda la vida siempre está discutiendo tu hijo. Tu amor no vale nada, nunca se apagé. Toda la vida siempre está discutiendo tu hijo. Y como dice mi Gitalina, más alegre. Y al baile del perrito, movió toda la colita. Y al baile del perrito, movió toda la colita. Bueno, mi Gitalina, más alegre. Y aquí les presento a mi grupo. Y Alexis Baja Orquesta. Allá en Pianista Mayor, me llame Alexis. Me llame a Timalero Mayor, me llame Brian. Para la primera voz, allá para Llorecito. Y la segunda voz, el que te habla, Píctor. Ya tú lo sabes, y Alexis Baja Orquesta. Sí, señor. Y el gerente propietario, me llame José Lito. Por acá estamos en lleno. Alexis Baja Orquesta de la provincia de Mamura. Dijo, ya no lo sabes. Aquí estamos. Aquí estamos en lleno de gestas. Originales siempre desde Mamura. Para el igual de y mundo. Así es lo que más lo que haces. ¿Aleces? Sí, sí. Seguimos la rumba, seguimos el sabor. Con Alexis Baja Orquesta. Y Aleluya, todas las horas. Cerveza para cerveza, que estoy grabando yo. Cerveza sin gana, que estoy gritando yo. Porque queriendo hablar, queriendo recordar, a una de esta mujer, que ya no volverá. Que ya no volverá. ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están? ¿Y dónde están las mujeres? Ya yo vivo las mujeres. ¡Oye arriba! Las mujeres luchadores. ¡Eso! Las que luchan, digan, digan. Las cerveza para cerveza, que estoy grabando yo. Y la de cinerana, que estoy grabando yo. Y un día quiero tomar, que ya no recordar, a una de esta mujer, que ya no volverá. Que ya no volverá. Cerveza para cerveza, que estoy grabando yo. Y la de cinerana, que estoy grabando yo. ¿Por qué queriendo hablar, y ya no recordar, a una de esta mujer, que ya no volverá. Que ya no volverá. ¡Papo se abrazó! ¡Papo, papi! ¿Y dónde está mi jantelita en el fondo? ¡La familia Ayala! ¿Dónde está la familia Ayala? ¡Eso! ¡Allá está! ¡Ay, si es que está cervecita! Quiero olvidarla y no puedo. En la de cinerana, que hay cerveza cervecita. Quiero olvidarla y no puedo. Por donde vayas siempre me encuentro. En la de cinerana, que hay cerveza cervecita. Quiero olvidarla y no puedo. Por donde vayas siempre me encuentro. En la de cinerana. En la de cinerana, que hay cerveza cervecita. ¿Y dónde están los varones que están en juicio? En juicio de patrimonio, dice el honor. ¿Y dónde están los varones que están en juicio? ¿Dónde están los varones que están en juicio? Y vamos, mujeres, a ver. ¿Y dónde están las mujeres que están en juicio? En juicio. ¿Y dónde están los varones que están en juicio? ¿Dónde están las mujeres? La familia Finatoa, Bernotti, ¿sana? ¿Dónde están las familias Finatoa? La familia Diana, Bernotti, ¿sana? ¿Dónde están las familias Diana? Uno, dos, tres, cuatro. Eso. Eso. Arriba, arriba, arriba en la botella. ¡Aquí es la mitad de la noche, el dulcero de la mañana. ¡Aquí es la mitad de la noche, el dulce de la mañana! ¡Aquí es el que viene de allá! ¡Aquí baila, baila, goza, goza, con que es el grupo Sabor! ¡Aquí baila, baila, goza, goza, al estilo de Sabor! ¡Aquí baila, baila, goza, goza, en que es el grupo Sabor! ¡Aquí baila, baila, goza, goza, entre el grupo Sabor! ¡Aquí baila, baila, goza, 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 go ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Y esto va para todas las muchachonas, a ver. ¿Y dónde están las muchachonas? ¡Dámonos en la vuelta, dámonos en la vuelta, dámonos en la vuelta! ¡Dámonos en la vuelta, dámonos en la vuelta! ¡Dámonos en la vuelta, dámonos en la vuelta, dámonos en la vuelta! ¡Dámonos en la vuelta, dámonos en la vuelta! Las horas que tú quieras bajar y gozar Y esto es el grupo más joven ¡Sabor! Me hiciste tres amorcitos No hay una culpa, es algo de eso Me hiciste tres amorcitos No digas que es muy duro Ay, por favor, quédalo todo Ay, porque así será mejor Ay, por favor, quédalo todo Ay, porque así será mejor Sobre la suerte de que quiero dar Si estás con Italia te quedará Sobre la suerte de que quiero dar Si estás con Italia te quedará Y eso aguanta La muerte, cita La muerte, cita Ojo, opa Oye, no, hoy para la familia y ahora ¿Qué pasó la familia y ahora? Eso, buen amigo Vemos, joven y homosa Sabemos, son Bueno, pues aquí tenemos un grupo más Invención Bandido Y ese camino, ¿no? Para mi gente, ¿no? Para mi gente, ¿no? Para mi gente, ¿no? Sí A la gente en su mama Y a la gente en su mama A la gente en su mama Arriba, arriba, arriba La banda, arriba ¡Sobreoso! ¡Ven! Y toda esta mujer también es un pobre Hoy si te cuesta el pobrecito Hay dos culpas al corazón Hoy si te cuesta el pobrecito Hay dos culpas al corazón Hay culpa de ese muy esquisito ¿Qué más te cueste el barranco? Hay culpa de ese muy esquisito ¿Qué más te cueste el barranco? Sos las solitas te quedaras Sin falta que nadie te quedaras Sos las solitas te quedarás Sin falta que nadie te quedaras Las方 no se la vuelta Los avuertes risitos Los avuertes risitos Los avuentes risitos Los avuentes risitos Eh Y yo lo caused a la mujer ihr Yo quiero opar a más mujeres prué imprisonité un una mujer y a la escena original y a la escena de orquesta y a la escena de orquesta para toda la escena de la cortopaxi allá para la familia allá para Nelson allá para Nelson baile, baile, baile aproveche, aproveche con la escena de orquesta ¡Saforre! ¡Saforre! ¿Y dónde está mi gente? ¿La maestra negra? ¿De su flobo? ¿La familia Ollada? ¿Dónde está la familia Ollada? ¿Dónde está? Señoras organizadores ¡Muchas gracias! ¡Muy llame maestra Alexis! ¡Póngale sabor, mijo! ¡Póngale! ¡Póngale sabor! ¡Saforre y sentimientos! ¡Sí, señor! Este amor que yo siento será yo no solo para mí Este amor que yo siento será yo no solo para mí Este amor de mi vida a buscar nuestro destino Este amor de mi vida a buscar nuestro destino ¡Póngale sabor, mijo! 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 Ese amor que yo siento se resuelve solo para mí, este amor que yo siento se resuelve solo para mí. Ese amor revivido ha buscado otro destino, ese amor revivido ha buscado otro destino. Ese amor que yo siento se resuelve solo para ti, pegrita. Este amor que yo siento se resuelve solo para mí Este amor que yo siento se resuelve solo para mí Ese amor vivido va buscando otro destino Ese amor vivido va buscando otro destino ¿Y dónde está la gente de Lina de Zopoma? La papilla y Ana, ¿dónde está la papilla y Ana? La papilla y Ana, ¿dónde está la papilla?